Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a F-Radio. Hoy en F-Radio los siguientes temas causan efecto los últimos cartuchos lanzados en las campañas publicitarias de parte de candidatos a la gobernación. Varios expertos analizan en primera hora y vamos a analizar nosotros lo que ellos piensan. Oiga, publicación de salud sobre masturbación revuelca las redes sociales. Oiga, la agencia tuvo que borrar el post luego de varias horas. Realizan vigilia frente a la Autoridad de Energía Eléctrica por la posibilidad de unos 5.000 trabajadores y que puedan perder sus empleos. Hoy en F-Radio que comienza ahora. Señoras y señores, bienvenidos a F-Radio, radio en tu red social. Soy Junior Muñiz. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Un artículo que aparece publicado en el periódico Primera Hora en su edición digital de esta noche nos llama la atención y dice muchas realidades de cómo los candidatos han ido cambiando la estrategia apenas a una semana de las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. El giro que ha tomado las campañas publicitarias darán resultado a estas alturas del juego. Eso lo analizan varios expertos y expertas en las relaciones públicas, los medios de comunicación que han resultado más efectivos. Según ellos, bueno, están utilizando las redes sociales, estamos viendo muchos anuncios en las páginas de los periódicos en Internet, estamos viendo más anuncios en la televisión, estamos escuchando más anuncios por la radio. ¿Estará dando resultados realmente esta estrategia de a última hora disparar estos cartuchos? Pues mira, a juicio de la relacionista pública y profesional y profesora universitaria Neysha Torres de León, estas elecciones son atípicas. Y es verdad, en gran parte por la crisis de salud más grande que ha enfrentado todos los países del mundo y las consecuencias de una de las recesiones económicas más fuertes en los últimos 70 años. Y pueden seguir los cambios en los, esto puede traer cambios en los sectores a última hora, particularmente considerando las diversas encuestas que han dado énfasis al por ciento de personas que están indecisas. Ustedes saben que las encuestas, la mayoría 20, 24, 25 por ciento de indecisos que cuando le preguntaban los encuestadores vía telefónica, no he decidido a quién votar. Y estamos hablando de las encuestas, las encuestas hace una, dos, tres, cuatro semanas, un mes atrás, todavía no sabían por quién iban a votar 24 y 25 por ciento de los encuestados. Usted puede crear una cosa igual. Pues mire, ante ese panorama, con tantas personas indecisas y a altas alturas del juego, lo más recomendable, dice Neisha Torres de León, es que los seis candidatos se mantengan por la línea. Ya están tarde para hacer nuevos esfuerzos y cambiar el mensaje. Hemos visto que los partidos políticos principales, entiéndase el PPD y el PNP, están como que pidiendo más el voto íntegro. Ustedes lo han notado, han notado que están pidiendo más el voto íntegro en los anuncios, están como que sacando para afuera Ricky Rosselló, están sacando para afuera los casos de corrupción de parte y parte, están haciendo lo que no habían hecho en toda la campaña. Bueno, decimos que la campaña fue muy poco tiempo para hacer campaña los candidatos a los partidos políticos. Pero precisamente para tratar de ganar adeptos, hay candidatos que han dado un giro en sus campañas pidiendo el voto íntegro, como les estoy diciendo. Al principio los candidatos estaban como medio tímidos, medio precavidos a la hora de pedir el voto íntegro. A última hora están pidiendo el voto íntegro anuncios a página completa en los periódicos, en la Internet, en los periódicos digitales, en todos lados pidiendo el voto íntegro. Ya no se están escondiendo tanto los populares como los PNP. Oiga, y por otro lado, el Departamento de Salud borró esta tarde un post sobre la masturbación que publicó esta mañana en las redes sociales, en la que la agencia, que de hecho yo vi ese post y yo dije eso será una broma. La agencia apostaba a la práctica de la masturbación para evitar el contagio con COVID-19 a través de las relaciones sexuales. Eso ha conmocionado a las redes sociales a pesar de que nuestra única intención es educar y prevenir. La publicación resultó ser ofensiva para algunos sectores de la población, por lo que se decidió retirar la misma para evitar que el mensaje de orientación sea empañado por distracciones adicionales. Así lo explicó la propia agencia en declaraciones escritas. Tuvo que emitir un comunicado luego de retirar el POS, el Departamento de Salud, haciendo un llamado a evitar las relaciones sexuales, masturbación personal y evitar el contagio con el COVID-19. Aquello se quería caer las redes sociales. Increíble, pero cierto. Y por otro lado, señoras y señores, la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica están esta noche celebrando una vigilia frente al edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica allí en la Ponce de León. De acuerdo con el comunicado de prensa, cerca de 5.000 empleados pudieran perder sus empleos a consecuencia del contrato con la compañía Luma Energy. La actividad ecuménica en la que participaron miembros de la Asociación de Jubilados, de la UTIER, de la UHAE y su capítulo de jubilados, el Distrito Autónomo Antonio Lucchetti, la Asociación de Empleados Gerenciales y la Unión de Empleados Independientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, llevaron a cabo esta vigilia y el evangelista Samuel Hernández y el padre Pedro Ortiz, el pastor José Santiago y el poeta William Pérez hicieron acto de presencia en este evento allí frente a las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. Señoras y señores, increíble, ellos piensan que más de 5.000 personas van a perder su trabajo cuando entre al escenario Luma Energy. Esto es Efe Radio, comentando lo que te gusta, las noticias del día. Efe Radio, radio en tu red, gracias a nuestros patrocinadores. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm, 856-8269-856-5785. Negocio, el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar, desvío 1 y desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Park. El auto park que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Park. La pieza que no tenemos, la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Park. A un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. 913-0000. Gemelos Auto Park.